Guadalajara tiene una tasa de homicidios de ocho personas al día, solo Guadalajara y solo en homicidios. Imagínate cuántos cuerpos se suman por accidentes vehiculares, por muerte natural, etcétera. Cuando me entero de la noticia de los trailers, que por cierto no era una noticia vieja, se sabía aquí en Jalisco. Lo que no se sabía fue lo que destapó la noticia, las condiciones en las que conservaban los cuerpos. Yo pensaba que el trailer era un esfuerzo por conservarlos y que de verdad había una voluntad de identificarlos. Y la nota de los trailers lo que pone de manifiesto es que no se trataba de eso. Me dio mucha rabia, mucho coraje. ¿Cómo puede ser posible que le estén dando ese trato inhumano a esos cuerpos? No son restos, son cuerpos. Tienen nombre, apellido y una familia que los está esperando. Cuando recibí esa llamada de Semefo, que ya estaba ahí el cuerpo de mi hermano, viene a mi cabeza muchas cosas. Dije, entonces mi hermano estaba en ese trailer. Entonces mi hermano, ¿cuándo murió? Pues todavía yo dije, bueno, a lo mejor apenas. Y pues está en Semefo, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos ahí, no sé, que desde el 2015 mi hermano había muerto. Pero no es lógico que llegue un muerto, nada más lo agarré y lo agarré. Ya. Yo te digo, es su chamba, es su trabajo de ellas. A lo mejor ellas lo ven así, desenvolver y aventar. Ellas. Pero nosotros no, porque es un ser humano. Es un ser querido, muy querido de nosotros. Y ya me enseñaron unas fotos de sus ropas, de las ropas y que yo conocí. Y un pie de su tatuaje que tenía, en el empeine tenía un tatuaje. Porque pues no me podían enseñar el cuerpo ni nada, porque pues se hagan cuenta que esos cuerpos estaban en ácido. Conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que ni siquiera ellos te hablan, que no hacen los peritajes que deben de hacer, que no hacen su trabajo como debe de ser. Porque ahí no me, pues nomás me decían el mañana y quince días y así. Me atendían muy bien, pero de todas maneras, yo quería respuestas. Contrario a lo que la gente piensa, no es una lucha contra el crimen. Es una lucha contra el Estado. Porque el gobierno es el primero en persuadirte de no continuar con la búsqueda. Es un trato informal, muy desesperanzador, ¿no? Me dicen, el doctor no puede tomar fotos, guarde su celular. Guardo mi celular. Saco mi libreta, porque siempre todas cargamos una libreta. Y empiezo a anotar cada característica de cada cuerpo. Dado a esas notas, se difunden en redes sociales. Y el impacto fue tan grande que muchas familias identificaron a sus familiares. Fueron nueve por esas notas. Nueve como de cuarenta y siete. Y había un muchacho que tenía una tortuga tatuada aquí. Una persona dice, mira, es el mismo tatuaje. Y dice otra, ya me asusté, creo que sí es. Y al final ponen, sí, sí, era. O sea, y dan gracias a las páginas. A la página dicen, gracias a sus notas encontramos a mi familia. Ojalá que salgan sus cuerpos, que sus familiares ya están bien para que no estén sufriendo. Así tengan años, que tengan años sin nada, pero que sepan de ellos. A raíz de eso, nosotras nos dimos cuenta, porque estábamos haciendo la labor del gobierno, lo que no es el gobierno ni semeja. Que por nuestros propios medios, que por nuestros, con una libreta y una pluma pudiéramos encontrar personas, porque el gobierno, que tiene todo el dinero que tienen los medios, no trabaja como red. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!